La berlinesa Franco no ha sido interrogada por el PETCA. En declaraciones exclusivas para este canal, explicó que Berlinesa Franco solo fue entrevistada en una ocasión por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Nosotros confiamos en que el proceso en algún momento termine, pero lamentablemente todavía estamos esperando a que el Ministerio Público de algún modo tome la decisión de archivar el proceso de INAIPI, que es a lo que aspiramos. Emery Rodríguez es parte de la defensa del empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como el distribuidor de los 92 millones de dólares que dice Odebrecht entregó como supuestos sobornos a exfuncionarios públicos y exlegisladores. Las expectativas con los brasileños que había en este país fueron absolutamente desmoronadas porque no dijeron absolutamente nada que pueda el tribunal sacar una conclusión de la veracidad, de la objetividad y del compromiso que tienen los que forman parte de Odebrecht en este proceso. Adelantó que la defensa técnica del encartado llevará a testificar ante el primer tribunal colegiado a los 200 diputados y senadores. Hablo de las fortalezas del sistema judicial dominicano, aunque cuestiona a jueces que sucumben al populismo judicial y las presiones mediáticas. Los jueces deben frenar la discrecionalidad de los fiscales. Los jueces no deben cargar las malas investigaciones de los fiscales. No deben. Los jueces deben ser imparciales. Y estamos en un momento difícil con toda esta vorágine de información distorsionada. A Emery Rodríguez también le inquieta el excesivo uso de la prisión preventiva, la más gravosa de las medidas cautelares, considerada por muchos como condena anticipada que desborda los límites del debido proceso. José Tomás Paulino, RNN.